Las manos de 11 internas del penal de Santa Marta, Acatitla, elaboran trajes de baño que son el sustento para ellas y sus familias. Gracias a una iniciativa de la Asociación Reinserta, este grupo de mujeres aprendió a tejer y ahora no solo obtienen ingresos, también se mantienen activas, se sienten útiles, se motivan y construyen la esperanza de un mejor futuro. A mí la verdad sí me gustó mucho el aprender porque yo cuando entré pues no sabía absolutamente nada, ni siquiera tejer nada para nada. Y aparte pues también es como una distracción y una ayuda para mí porque cuando estamos tejiendo el tiempo se pasa muy rápido. Les agradezco mucho que me hayan dado esta oportunidad porque de verdad que es algo importante que alguien venga, que tome en cuenta estando en este lugar porque aquí perdemos muchas cosas. Bueno, las que quieren perder vienen hasta la dignidad pero las que no queremos perder nada de eso y queremos seguir echándole ganas y que nos tomen en cuenta para un proyecto bueno y somos responsables, somos actas y capaces. Lo hemos hecho en distintos colores, hemos metido hasta cuatro colores diferentes en uno. No sé, o sea, de verdad no sé, pero me siento mucho mejor, no sé qué es, no sé qué es. Y que en una sesión ya le dijo, ah, pues es que entré a trabajar a Raya Pinta y empecé a tejer. Y entonces, o sea, para mí fue súper padre ver cómo esto no solamente les daba dinero y les generaba un empleo y algo que hacer, sino que también bajaba como sus niveles de ansiedad y no sé. O sea, creo que el tener, o sea, tejer es muy terapéutico y pues también ya no tener como una preocupación económica para ellas es muy bueno.